¡Hola, canecitas! ¡Soy Baniaris! Bienvenidos a mi canal, soy Flieta. Máquiz estamos en una nueva serie para Nintendo DS los días miércoles, o sea, empezamos hoy y es The Legend of Zelda Spirit Trex. Es una serie que habéis elegido por mayoría en la pestaña de comunidad del canal cuando realicé la encuesta que acabamos de Gimon, Así que bueno, yo nunca he jugado en Zelda de mi vida Salvo el de Toilet Princess de la Wii Pero hace muchísimos años, así que no recuerdo nada Y bueno, no me importa jugar a este Se ve simpático, así que bueno, me mola Moda historia No sé cuánto durará este juego, pero yo creo que debe ser cortito Nuestra historia comenzó hace mucho, mucho tiempo Por aquel entonces, los dioses velaban por la paz Vale, ya es un círculo, ya es un cuadrado Pero de repente, esa calma se vio perturbada Oh, los quemaron El maligno invadió el reino y lo cubrió de oscuridad Oh, al final, los mismísimos dioses le hicieron frente Groudon y Kyogre Así comenzó la gran lucha entre el bien y el mal Típico Al final, los dioses lograron atrapar al maligno Pero les salió caro, pues usaron casi todo su poder Buah, tío, por fin me pudo Ah, acomodar en la silla Con la estoquilla Aún así lograron sepultar su espíritu Y levantaron una torre que se convirtió en su tumba Y sus lazos se extendieron a lo largo de todo el reino Cuando todo acabó, los dioses regresaron al cielo Oh, y así fue como heredamos todo este reino Qué bonita historia Oh, las cinemáticas me dan un poquito bajas de FPS Pero va bien Oh, un viejo de Animal Crossing Por la nariz así ¿Qué te ha parecido? Creo que la titularé La Sempiterna Lucha entre el bien y el mal Es la mejor obra jamás escrita Y solo se podrá ver una vez al año ¿Otra vez te has quedado dormido, Flie? Link Qué mono Solo falta que se le caiga una gota de baba Parece mentira Deberías estar agradecido de poder ver mi obra gratis Es que no eres consciente de lo que tienes ante ti Esta será mi obra cumbre Aunque al paso que voy Lo mismo se convierte en mi obra póstuma Pero por una vez me gustaría que disfrutases de la excelsa Magnificencia y creatividad de mi obra Además de respetar a tus mayores, jovenzuelo Flie Me estás escuchando Es un rollo Vale, vale Capto la indirecta Mira quién está aquí Pero si es tu maestro Big boy Cuánto tiempo sin verte ¿Y ese chico? No me lo puedo creer ¿Todavía estás aquí? Y encima te has quedado frito, Flie Oh Vamos No seas Gandul Despierta ya de una vez Como lo coge ¿Los he olvidado? Hoy se celebra tu graduación ¿Mi qué? Lo tuyo no tiene arreglo ¿Cuándo te convertirás en un hombre de provecho? Nunca Porque soy una mujer Hoy te graduarás por fin como maquinista oficial Debes llegar al castillo cuanto antes No puedes hacer esperar a la princesa Zelda Venga Yo me adelantaré y te esperaré en la estación ¿Serás capaz de llegar sin dormirte por el camino? Venga, no tenemos mucho tiempo Así que escucha La estación está bordeando el camino hacia el norte ¿Lo has entendido? Pues date prisa, rena cuajo Nico Ah, no, él Nico, me alegro de verte Ay, señor Hoy te reunirás con la princesa Para ser nombrado maquinista oficial del reino Puede que se sea el día más importante de tu vida Así que no te retrases Por fin dejará de ser Un aprendiz para convertirte en un auténtico maquinista No sabes lo orgulloso que estoy de ti Y estoy bastejando Venga Tienes que ir al castillo Rápido Por cierto, para moverte Toca con el lápido Bla, bla, bla Bla, 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 bla Estrellitas No Ay, como me mira Como diciendo Este chaval está loco Vamos a destruir Todas sus Sus cosas Todo Quiero tocarlo Todo, todo Todo No puedo romper más nada Pues vale Vale, tenemos un mapa a la izquierda Aldea nuestra Oh, qué cute Sí, me va un poquito Bajo de FPS es ahí Estoy como Como bostezando mucho Diantres Ay, qué guay Es como Pokémon que empiezas en una aldea pequeñita Qué cuco Vale, veamos Casa de Nico y Flea Vale, o sea que yo vivo con el viejo ese Ok Ok Ah, palomita No Eh Nada Oh, vale, vale O sea que puedo tocar y tal A ver si Me dan algo Vale Hola No puedo creer que en esta aldea solo haya palomios Palomios ¿Para qué tanto palomio? Un día de estos llenaré todo de cucos y me harás quedosamente rico Convertiré este lugar en un auténtico vergel rebosante de animales Ese es mi sueño Y pienso hacerlo realidad como sea Es una de las insignias repartidas por todo el reino Pero todavía no tienes un álbum para poder estamparla No sé si escucharéis bien Lo que es el audio del juego Es que como estos cascos, no sé por qué El audio del juego, aunque yo lo escuche Luego al grabar Es como que se escucha súper bajito No sé A ver, ¿qué hay por acá? No, nada Vaya, Flie Veo que tú también te has puesto hecho un toro Por cierto Cuando quieras hablar con alguien No tendrás más que tocarlo Y hablando de tocar ¿Ves todas esas rocas que hay enfrente a mi casa? Seguro que alguien las ha puesto ahí Y me han caído a mí todas las culpas Pero yo sería incapaz de acometer una travesura No habrás sido tú, ¿no? Bueno, da igual Como tú eres más fuerte Te toca quitarlas de en medio Para levantar el objeto No tienes más que tocarlo Y para lanzarlo Basta con tocar en la otra dirección ¿A qué es sencillo? Pues venga, date prisa Vale Ok No sé por qué estoy bostezando tanto, de verdad No sé por qué ¡Wow! ¡Wow! ¡Pum! Vale ¿Aquí hay algo? Eh Nada Vale Ni tan mal Ni tan mal A ver qué hay aquí Oh, señora Hombre, Flie Es que en realidad yo esto ya lo he grabado ¿Vale? O sea, lo he grabado antes Pero pues Pues como comprenderéis Pues se tenía el micrófono silenciado Y me di cuenta cuando terminé de grabar Y es como Nooo Nooo Miércoles Ay, que claramente Tengo un poquito de cansancio Es volver a jugar otro Todo otra vez Ay, el niño malvado Hola, Flie Hoy es tu ceremonia de graduación, ¿no? Ja, 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 ja Entonces yo también lo tendré chupado seguro Si tú has conseguido llegar a graduarte con lo vago que eres Por cierto ¿Sabes qué hago yo cuando alguien se mete conmigo? Ruedo y les zurro a los árboles ¿Lo has probado alguna vez? Inténtalo Pero que queráis que aporre esto Lo voy a hacer solo porque puedo conseguir algo Ah, ja, ja, ja Uh, ja, ja, ja Bueno, lo has hecho, Flie Como te pique una abeja Te va a doler que no veas Tírate al agua aunque sea Genial, gracias, niño Niño maligno, te odio Niño maligno Ah, métete aquí, métete aquí, métete aquí Vale Con eso las pierdo de vista Sí, vale ¿Me puedo tirar al agua? No, no me puedo tirar al agua Hijo de su madre Ese niño lo sabía Y me ha troleado Cada vez que salgo Se repiten las... Oh, aquí puedo conseguir dinero gratis Todo el rato Oh Buah Pues de dificultad Muy poca, eh Niña Gracias, Flie Eres muy bueno Toma para ti Oh Dinero Si ves a mi hermano Échale una buena regañina Seguro que se la merece Sí, yo te digo que se la voy a echar El niño ese del demonio Señor Perdonad No te mosquees, hombre Que solo era una broma Anda, te voy a dar algo chulo para compensarte Toma, cógelo Pero cojas ¿Eh? ¡No! ¿Pero qué rola es este? ¡No! En el anterior En el vídeo anterior Cuando lo había grabado Me había dado Una especie de calavera Que era un tesoro Y un objeto súper valioso ¿Por qué me das ahora Una miserable castaña? ¿Cómo puedo tener Tanta mala suerte, tío? ¡Oh! Has conseguido una castaña ¿Una castaña? Seguro que está deliciosa Pero sea mejor guardarla Por si acaso Este mundo está lleno de tesoros Esperando a ser descubiertos ¿Sabes? Si logro reunirlos todos Puede que suceda algo maravilloso Sí, como no encontrarme Con gente como tú ¡Castaña! Solo es el fruto Del castaña Pero algunos Consideran un tesoro ¡Oh! O sea que Ah, vale Sí me da un tesoro Vale Gracias ¡Oh! ¡Llega es tarde, Flie! ¡Oh! Palomio, palomio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cute, tío! Palomio Palomio ¡Oh! ¡Él es más grande que el tren! ¡Pero cómo! ¡Ah! ¿Qué es las proporciones aquí Están tan mal hechas? Porque está tu abuelo Que si no Es que no sabes la importancia De este día La princesa de este reino Te nombrará maquinista oficial En la ceremonia A partir de ese momento Ya podrás conducir Tu propio tren Súbete al tren Y pongamos rumbo al castillo Sí, señor Así se habla El castillo nos espera Aunque esta vez serás tú El que lleve el tren Es la prueba final Pero tranquilo Seguro que te resulta pan comido Debemos llegar al castillo en menos de cinco minutos Mira, ahora mismo estamos aquí En la aldea nostra Y si te fijas bien El castillo de Hyrule Hyrule Hyrule, yo digo Hyrule, eh Ya sé que se dice Se dice Hyrule ¿Ve? O Hyrule Pero yo digo Hyrule Porque me mole Porque puedo Ahora Molestaos Fans de Zelda Tengo un poquito resfriada No se me ha quitado del todo Lo noto especialmente Cuando baja así la temperatura Como ahora Que es como más de noche Ya son las ocho de la noche Ocho menos diez Y se nota Se me nota Todavía Hay resquicios Ten cuidado De no chocar Con los otros trenes Que veas circulando ¿Qué? ¿Te ha quedado claro? Sí Así se habla Los detalles Ahora en la locomotora Te los explicaré Por el camino Venga en marcha Ok Hace Qué mono ¿Y ahora? Vale Vamos rápido Este juego es todo Es todo mouse Aunque yo debería Tenerlo muy claro Te lo explicaré En el nuevo Por si acaso No, no quiero que me lo digas Sí, es la palanca de cambios Que puedo ir adelante Normal Parar Y hacia atrás Eso es lo que viene siendo El silbato Y luego la caja de cambios Vale En fin Y puedo mover Esto Vale Ahí está la torre Esa Que es la tumba Del maligno Ese Vale Tiene como una especie De mira morada Y eso me acabo De dar cuenta Ahora Como una mira morada En el mapa Qué curioso Qué curioso No 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 Ya Son como vaquitas U ovejitas No sé Lo que hay por ahí Hay un animal en las vías No Es una vaquita cerdo Es una vaquita cerdo Qué cute Vaquita cerdo Vale Ahora viene Eso es Para la derecha Sí La caja de cambios Por las bifurcaciones No nos vayamos a tocar A tocar A tocar A chocar Vale 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 Sí 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 Oh Señor Voy a por una manta Porque tío Tengo un frío Mientras esta broma Va a lo suyo Ah Puñeta Ah Vientra Oh, que frío Oh, señor Bueno, el viaje es bastante tranquilo Solo tengo que estar atenta a las bifurcaciones Porque esto ya lo he hecho, ya os le digo que lo he hecho Maldito micrófono, tío Más le vale que esté grabando ahora No pienso grabar esto una tercera vez O sea, en serio Ay, puñeta Si va solo esto Va solo, no tengo que hacer nada Pero puedo reventarla esta de cambio Así ir más rápida A la izquierda, sí Vale, el tren viene por ahí Voy a avisar Me han tocado Me tocaron el silbato Qué mono Y ahora para la derecha Vale Eso es Me voy a despedir de ellos Es un poco complicado manejar la cámara con el lápiz táctil, la verdad Vale Ahora tocará Lo que viene siendo a la derecha, ¿no? Creo O A la izquierda mejor, sí Eso es Eso es Va a venir mejor Aunque si se va por allá Igual debería por la derecha, ¿no? Lo sé Bueno, da igual Tú ve a tope ¿Quién llegará antes? ¿Yo o el de la derecha? El trencito ese Hombre, voy muy rápida Vale, aumenta la velocidad en llano Sí, aumenta la velocidad en llano ¡Oh! Un castillo fantasma apareció ¡Mira! Hoy también se ve la torre de los dioses ¡Oh! Que deforme el castillo, ¿no? ¡Ya estamos cerca! Baja la palanca de cambios y detenta en el andén No, no la voy a bajar Voy a tope Voy a tope Voy a tope Voy a tope Ya Ya ¡No! Ahí Ya está Yo creo que no cuesta Porque es como que deja un... No sé No se para de golpe ¡Enhorabuena! ¡Lo has conseguido! Gracias Ciudadela de Hyrule Está chulo No es solamente... En plan... Máquina de esta De trayecto Sino que... Está guay Es original el juego No sé Está guay Me saca tres cabezas, tío ¡Hurra! Has conseguido llegar a la ciudadela Desde luego estás hecho un auténtico maquinista Ahora solo te falta asistir a la graduación para hacer realidad tu destino Recuerda que la ceremonia tendrá lugar en el castillo Así que dirígete al norte ¡Que tengas suerte! Vale, gracias Eh, no, por aquí no puedo salir Por aquí sí Eh Aquí lo puedo ¿Aquí qué hay? ¡Uh! Me está mirando Sí, lo cojo Y tú no Hola, Flie He oído que hoy es tu día de tu graduación Yo siempre he respetado mucho a los maquinistas, ¿sabes? Gracias a ellos podemos ir a cualquier parte que deseemos Y además transportar nuestras mercancías por todo el reino Seguro que algún día uno de ellos me dará un paseo en su fantástico tren ¿Sabes quién puso aquí estas vías? La gente dice que ya estaban aquí antes de que llegáramos al reino ¿Cómo es posible? Oye, tú eres un maquinista, ¿no? Seguro que sabes algo Cuéntamelo Comprendo En el fondo todavía eres un crío ¡Oye! ¡Pero qué borde! Bueno, nada Vamos a dejarlo hasta aquí Está guay Lo dejamos hasta aquí Por ahora me ha gustado Mis primeras impresiones son que me ha gustado Pero, claro, como ya lo he grabado antes Estaba un poco aburrida porque es que ya lo había hecho Pero bueno, decidme abajo en los comentarios Si habéis jugado a este juego Si me lo recomendáis Si no lo habéis jugado Ni lo habéis visto nunca Pero lo pensáis ver aquí conmigo Y nada Muchas gracias No olvidéis de suscribiros Para estar atentos a más vídeos del canal Darle a la campanita Compartir el vídeo Y dejar vuestro like Para seguir apoyando a Frie O sea, a mí Y seguir haciendo vídeos constantemente Y todo eso Así que nada Nos vemos Y hasta la próxima ¡Chao! Mi jaín de musgo De erizabú Está sucio Y no es a champú Su pelo huele A queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Odia a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lili callada Escucha la letra No compone Es una jeta ¡Suscríbete al canal!